Hola gente de Sal de Aventura y Escuela de Manejo 4x4 Ahora nos toca la mejor parte Lo que más nos gusta a todos es lo que hacemos off-road en la arena y en los médanos La parte donde vamos a trepar y descender un médano Les vamos a enseñar la técnica porque si bien es la parte con más adrenalina suele ser la parte más peligrosa El primer consejo siempre es bajarse del vehículo antes de hacer, de descender o de ascender un médano y recorrer con la vista el circuito que vamos a transitar y tratar de imaginar el camino y la huella que vamos a hacer Porque una vez que estemos tanto descendiendo como ascendiendo no tenemos mucha oportunidad de corregir sin perder tracción En este caso es una linda duna, tiene muy linda inclinación así que la vamos a bajar con mucho cuidado para hacerlo con seguridad disfrutarlo y no lastimar el vehículo Siempre que salimos de off-road tenemos que volver sanos nosotros y sano el vehículo Una vez que ya vimos por donde vamos a descender o ascender Acercarnos a la bajada del médano despacito en primera de baja ¿Ok? Primera de baja Ven que estoy en cuatro baja y primera ¿Esto por qué lo hacemos así? Porque la caja va a ir haciendo las veces del freno La caja va a frenar el vehículo Entonces el descenso va a ser lento y cuidadoso No vamos a estar bajando a alta velocidad donde comprometemos la seguridad de nosotros y del vehículo No pisamos ni el embriague ni el freno Si lo tocamos corremos el riesgo de que el vehículo se bloquee y patine Solo la caja va a ir frenando el vehículo Y estamos descendiendo a una velocidad segura Donde no arriesgamos de ninguna manera Y el vehículo baja frenado Si después del médano, abajo del médano Hubiera algún tipo de olla o de inclinación Tendríamos que tener mucho cuidado para no tocar con la trompa y no lastimar el vehículo Cuando vamos a trepar un médano Como les dije anteriormente Lo tenemos que hacer en forma perpendicular a la duna, al médano Yo siempre recomiendo hacerlo en baja En un cambio alto de baja Una tercera o cuarta de baja Dependiendo de la relación de cambios que tenga tu vehículo Cuando vamos a trepar un médano Y tenemos suficiente recorrido para carretear Que ese es otro tema Acá este médano que vamos a trepar Tenemos poco recorrido Y lo estamos tomando desde un costado Por la posición del médano y del camino Pero cuando tenemos suficiente superficie plana Para poder carretear y tomar el médano con alegría Hay que acelerar No se rompe Hay que acelerar Y no cortar de acelerar por miedo Que es lo típico que ocurre Cuando estamos arriba de la pendiente Si cortamos de acelerar ahí Esa es la parte arriba de todo más blanda del médano Y lo más probable es que nos encajemos Y después ya no vamos a poder salir para adelante Vamos a tener que bajar desde arriba el médano Marcha atrás Lo que convierte la maniobra en más peligrosa Entonces No cortar de acelerar a la mitad del médano Si ya lo analizamos en médano Vamos a saber que arriba no está así cortado Entonces no vamos a pegar el salto Así que a no tener miedo de acelerar El pie a fondo que no se rompe No cortar de acelerar a la mitad del médano No cortar de acelerar a la mitad del médano No cortar de acelerar a la mitad del médano Música Los esperamos a todos durante el año y todos los fines de semana, de marzo a diciembre, acá en Pinamar, para hacer los cursos de escuela de manejo 4x4 o las travesías de travesías 4x4 Pinamar. Y como siempre digo, a todos los que aman el off-road, malos caminos para todos. Música